Tiempo de unboxing, sí, amigos de la lata, bienvenidos a este unboxing y tenemos aquí Mark III. ¿Ya cuántos Marks llevamos? Van en el Mark 50, ¿no? Que ya es nanotecnología. Pero bueno, tenemos este que es un clasicazo, uno de los cascos más bonitos que tiene Iron Man, que diseñó el señor Tony Stark y que nos llegó esto a las manos. Tiene aquí en la parte de arriba la careta, ya lo vieron, acá los ojos encendidos también con la careta, como especie de contraluz. Este Mark salió en Iron Man 1, 2 y 3, ya después se atascó el buen Diego Tony Stark que empezó a hacer armaduras al mayoreo y nos vamos al unboxing porque la verdad es que está padre la tecnología. Ya no podemos ver a Iron Man sin escuchar ACDC en nuestra cabeza, ¿estamos de acuerdo? Viene muy bien protegido para los impactos. Este tamaño real, esto es lo que usan los cosplayers, los cosplayers super cañones, los que sí tienen presupuesto, para arreglarse así chulo de bonito. Aquí está el casco, está protegido con esta bolsa. Trae este anillo. Este anillo de ustedes dirán, ¿a mí de qué me sirve un anillo? O sea, ¿cómo para qué? Nos dan una idea, o sea, no dice ni Iron Man, ni es el señor de los anillos, ni nada por el estilo. ¿Cómo para qué? Ahorita lo verán, lo ponemos por aquí. Tiene tecnología de la industria Stark. ¿Qué vale? Hola, verán. Vean la chulada de casquiri. Brillante, shiny, bonito. Muy bonito este casco, que no nada más, como se los dije hace ratito, no nada más es de adorno. En primer lugar, está exactamente idéntico a lo que veíamos en la película. Aquí vean los ojos, tiene como esta especie de textura, y cada uno de los colores es fidedigno y también del diseño también en todas sus partes, en la parte de enfrente, en la de atrás, en la de los lados. Muy cool. Y aquí viene esta cosa. Por favor, jóvenes, tendrán una casualidad unas pilas triple A. Llegaron las pilas. Usa cuatro pilas triple A. Esta cajita se ve muy delicada, ¿no? Y ya encendió. ¿Ya lo vieron? ¿La alcanzan a ver a ustedes o no? ¡Cubole! Por dentro, tiene como esta protección, que es como muy similar a lo que usan los cascos de motocicleta, ¿o no? Más delgado, simplemente como para que no te lastime. Y a ver si recuerdo cómo se separa esto. Por dentro pueden ver cómo está ahí el cable rondando, que va directamente de la pila, que se lo pusimos, hasta los ojos. Ah, es que justamente aquí está el interruptor encendido. Ahí está el interruptor y esta parte de atrás se le quita de alguna forma, que descubriremos. Y a Arbit, lo que se quita es esto. Esta parte se quita, ¿para qué? Para que pueda caber tu cabeza, ¿no? Esta parte de la pila, para que no quede suelta, se coloca acá, en donde está el velcro, y se pone por aquí, y entonces ya queda fija. Después se hace esto. Como la ven, se puede ver perfectamente a través de los ojos. Vamos a encenderlo. Ahí está. Y George me va a ayudar a completar la cabeza. Y ya, se completa. Como lo ven, como se los dije, es la cabeza completa, real. Pero, lo que estaba faltando es esto, ¿no? Depende de qué tamaño de dedo tengas. Achequen esto. ¡Fiuule! Como en la conferencia de prensa, señoras y señores, tal vez ustedes han preguntado, ¿Quién es Iron Man? Déjenme decirles algo. Yo soy Iron Man. Ah, ya me fui. Yo soy Iron Man. Ahí está. Iron Man está presente. ¿Qué huele? ¿Cómo ves este casquito? ¿Está bueno, no? Pues está bueno este casco, ya sea para usar en alguna fiesta, para tenerlo de adornito, o lo que sea, y con esta tecnología magnética, que solamente un toquecito te abre la perspectiva. Es un anillo magnético, que la gente, pues los ingenieros y demás, sabrán cómo reacciona esto. Pues yo no. Yo nada más lo disfruto, porque soy un teto. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este unboxing. Síganme en Twitter, síganme en Instagram, y sigan todos los unboxings que tenemos aquí en La Lata. Pásenla chido, y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!